Hola, soy Miriam Fernández, investigadora FPU del Instituto por Bienestar adherido a la Universidad de Valencia y a continuación voy a presentaros una serie de conceptos que son importantes en el ámbito de la investigación. Todos ellos son diferentes entre sí, pero mantienen una estrecha relación. Tenemos la estrategia, que es el procedimiento a través del cual se establecen las directrices en un escenario determinado con el fin de alcanzar uno o varios objetivos en el marco del contexto legal. En España tenemos la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación del año 2021 a 2027. La finalidad de esta estrategia es regular las políticas estatales con las políticas de la Unión Europea. El plan, que es el procedimiento mediante el cual establecemos las acciones necesarias para alcanzar uno o varios objetivos dentro de la estrategia. Por lo tanto, el plan se encuentra integrado dentro de la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación que acabamos de comentar anteriormente. Y en último lugar tenemos el proyecto. Un proyecto está destinado a la búsqueda de soluciones para resolver los problemas de la sociedad. Supone, por tanto, un esfuerzo temporal para conseguir un producto, un servicio o un resultado único. El proyecto tiene un inicio y un final determinado. Si nos preguntamos cuándo finaliza un proyecto, este acabaría, o bien cuando hemos conseguido los objetivos, o bien porque no podamos alcanzarlos, o bien porque haya desaparecido la necesidad que dio origen al problema.